Estos campos de rocanroleros salieron más robóticos que yo, vamos a bailar con los venders. Es una banda de amigos, mucha raza no sabes, ya tenemos tres años tocando y nosotros estamos orgullosos de mostrar lo que traemos. Ahora sí que somos músicos experimentados de diferentes bandas, ¿la historia cuál fue? Nos reunimos por el gusto de tocarloce a todos. Estábamos buscando la imagen de algo retrofuturista, el robot de Matt Burning fue el que ahora sí que nos ganchó, el sarcasmo, humor negro y borrachón. Y es interesante en otro de los capítulos donde abre una tapa y dice, hecho en México, ahí fue donde redondeó y tomamos ahora sí que el personaje, ahora estamos haciendo algo pues nuestro. El concepto es un concepto ya viejo, es el rock and roll lo que estamos tocando con algún tipo de fusiones de todos los tipos de géneros de los 50s y demás. Siempre con el tratar de mostrar el rock and roll original, si muchos de las generaciones viejas pueden recordar a grandes artistas como Johnny Laboriel o César Costa o bueno, es de gustos. Y lo que hacían era coberiar lo que es el rock americano. Lo importante para nosotros es dejar algo y la mayoría de los temas pues son originales. Estamos tocando ya hechos roles del segundo disco, pero estamos promocionando el primero, tenemos Bender Vol. 1. Estamos tratando de dignificar lo que es la palabra rock and roll. Creemos en la verdadera rebeldía del rock and roll. El rock and roll nunca muere y qué bueno que a las nuevas generaciones les esté gustando lo que estamos haciendo nosotros. Pueden visitar losbenders.net, el sitio oficial de la banda, tenemos ahí el link para Myspace, Fotologs y aquí están los Bender. Espero hayan disfrutado de la música de estas grandes bandas. Siempre bien que por la música ákeeping de la banda, ¡Gracias! Gracias.